Y continúan los problemas por el mal uso de los espacios en los mercados. Hoy nuestro compañero César Takuri se encuentra en la Feria Libre El Arenal para contarnos sobre algunos problemas como la inseguridad, la basura y las cantinas que proliferan en el sector. César, te escuchamos, adelante. Ana María, amigos televidentes, buenas tardes. Sí, efectivamente nos encontramos en el mercado de la Feria Libre El Arenal. Hemos podido observar que existe gran cantidad de personas ebrias, tal y como pueden observar ustedes en sus pantallas. Personas ebrias que están en las calles, mucha basura, cantidad de delincuencia. Y por ello es que vamos a conversar inmediatamente con las personas que son representantes de algunas asociaciones y que nos acompañan en esta tarde. Señora, buenas tardes. ¿Cuál es la necesidad que ustedes tienen aquí, por favor? Sí, allá adentro, que vaya, pues, cómo está la cantina. Allá adentro. Sí. Ustedes necesitan más seguridad aquí, caballero. Necesitamos seguridad de la policía porque aquí se hizo un UPC, pero eso lo llevaron a todos los policías y no hay nada. Aquí hay un poco de guardias privados. Pero igual, ellos pasan, si es posible, a cosas surrientes y nosotros pasamos desprotegidos aquí. Señora, ahí también ustedes me decían que tienen muchos vendedores ambulantes, que no tienen aquí ningún control. No, aquí no hay ningún control en los vendedores ambulantes. Todo esto vende en las calles y todo mal y paso para las armas de casa. Hay mucha basura. Hay mucha basura, hay mucha delincuencia. Los guardias mismos del municipio no valen para nada. Ellos solo desmayan, se presentan a un momento y de nuevo desaparecen. Cuando hay algún robo, alguna cosa, nadie hay aquí nada. En horas de la tarde esto se convierte en una sola muestra. En horas de la tarde hay una cantina ahí al frente. Aquí la pollería, pues le pregunto al señor de la pollería, que uno no puede ni ir a comer una pollería porque ahí entran los borrachos y le piden ahí dinero, le piden lo que uno está comiendo. ¿Qué le puedo indicar la cantina que hay allá? ¿Las autoridades del municipio han hecho algo respecto a todos sus recambios? Aquí hay el pay acá y el otro pay acá, pero nadie. Un ratito y otro que se le llama, viene y después desaparece. Ese es el informe que les tenemos. Los reclamos son constantes aquí en el mercado de la Feria Libre del Arenal. Ojalá las autoridades del municipio prese movido. Es todo cuanto podemos informar. Ana María, continúe usted con más información. Buenas tardes.